Este año, como podrán apreciar, el afiche es una madre que está amamantando a su hijo, una circunstancia en la cual la Comisión ha decidido homenajear a los que son jóvenes, que acá hay mucho, el famoso banco de leche hoy en día, pero que antes en campaña no existía. Entonces, ha querido la Comisión homenajear a esa cantidad de madres que han podido alimentar a niños suyos y de otras personas y por eso el tema central de la fiesta será la leche, primer alimento de la vida. Y así, invitamos a todos a que nos ayuden a ver esto que tanto queremos y que es rescatar los valores tradicionales. Muchas gracias. La fiesta de la patria gaucha va al corazón de nuestras tradiciones, por eso la hemos apoyado siempre junto con Lilian y con nuestros colaboradores de la Dirección Nacional de Cultura, la seguiremos apoyando, al igual que otras manifestaciones culturales que van a hacer este año. Para nosotros es una satisfacción acompañarlos una vez más. Yo digo que nació en un año, nació post dictadura y nació, me parece, con la fuerza de la democracia, esta fiesta. Yo le doy mucha importancia al momento en el que nació porque creo que nació con ese impulso de tanta cosa que todos queríamos hacer dejando atrás un periodo oscuro de la sociedad uruguaya. Así que para nosotros es un enorme gusto acompañarlos una vez más, desearles éxito. Decirles que efectivamente la promoción en Río Grande do Sul, el Ministerio también ha participado. Se están vendiendo paquetes, utilizando la obtenería de Artigas y la de Rivera, porque todos sabemos que las camas de Tacuarembó se ven muchas veces desbordadas, por suerte. Creo que 50.000, dijo usted, que habían venido el año pasado. Cerca de los 50.000 visitantes es una fiesta de una envergadura realmente importante. Así que, bueno, una vez más cuenten con nosotros. Llegamos a la edición número 33. Parece mentira los años que han pasado. Desde una lejana oportunidad en que éramos ediles departamentales, la Junta Departamental de Tacuarembó, en la época del Intendente Sergio Chiesa, y el doctor Carlos Areso, hoy Director General de Educación y Cultura de la Intendencia Departamental, promovió en aquel momento, siendo edil departamental, la idea que para muchos pareció una cosa loca de inventar una fiesta que se llamara de la patria gaucha en Tacuarembó. Y cuyo sentido era reivindicar toda una cultura que no se reduce a los límites de un departamento, ni siquiera se reduce a los límites del país. Abarca también gran parte de esa cultura gaucha, o gaúcha según el idioma, que abarca el litoral argentino y que abarca el sur brasilero. Así que para nosotros es un enorme gusto, es agradecerle a la señora Ministra de Turismo, que una vez más nos abre las puertas del Ministerio, para poder hacer aquí la presentación oficial ante la prensa de este evento, que se realizará del 12 al 17 de marzo de este año, lo cual quiere decir que todavía queda un mes prácticamente para seguir trabajando. Este año estamos trabajando también en la refacción de todo el local de administración y de recepción de prensa y de visitantes, integrantes del cuerpo diplomático, legisladores, ministros que nos visitan anualmente, porque como todos sabrán, en el invierno pasado tuvimos la desgracia de un incendio en ese lugar y se nos quemó buena parte, prácticamente todas las viejas instalaciones. Así que hoy estamos a todo ritmo trabajando para hacer una nueva construcción, una cosa más funcional también, más grande, más moderna, para dar más comodidad a la gente que llega con motivo de este evento, que es el principal evento en el departamento de Tacuero.